Buenos días, yo voy a hablar sobre el fármaco Y-Fenicina, empezando por los tratos farmacológicos. Su acción terapéutica es un expectorante que aumenta la producción de líquido del tracto respiratorio mediante la reducción de la adhesividad y de la tensión superficial del moco endobrachial. Está indicado para tos seca, tos improductiva y tos del fumador. Se administra por vía oral en adultos y niños de más de 12 años. Las dosis recomendadas son de 200 miligramos a 400 miligramos cada cuatro horas, sin excederse los 2.400 miligramos en 24 horas. Este fármaco, como se observa, presenta un centro quiral, que lo podemos observar aquí. Se presenta una configuración S y una configuración R. Los grupos funcionales y las pruebas químicas, dentro de estos podemos verificar, ya que este compuesto presenta un diol y dos grupos éteres. Este es un grupo metoxi. Para la identificación de éteres linfáticos y aromáticos, se puede realizar con teoduro y se observaría una solución de color marrón espontánea. También se puede realizar la prueba de ácido iodídrico. De igual forma, para la identificación del grupo éteres, pero en este caso, siendo más específico, para el metoxi, la cual se observaría una coloración del papel filtro de naranja claro. También se puede realizar la reacción con anidrocrómico. Únicamente, esta me identificaría alcohol primario y secundario. Se observaría una suspensión opaca de color verde y azul. La reacción con cloruro de acetilo también permite identificar alcoholes, ya que esta se observaría un sobrenadante y un cambio de pH. La reacción con nitrato de amoniosérico, de igual forma, me permite identificar alcoholes y se hace evidencia por el cambio de color del reactivo de amarillo a rojo. La prueba de Lucas, en este caso, queda descartada, ya que esta tiene una limitante únicamente para 10 carbonos. En este caso, mi compuesto tiene 14 carbonos, por lo tanto, no me sirve para identificar este tipo de compuesto. El análisis de espectro ultravioleta. En este caso, podemos observar el anido aromático, que pasa de un estado de basal de pi a pi excitado, lo que permite la absorción de la luz ultravioleta. También se observa que la huifenicina se encuentra en un disolvente no polar, ya que su espectro se ve continuo. Además, se encuentra en un medio ácido. Se observa también un movimiento hipercrómico, ya que es un movimiento hacia arriba, y un movimiento patocrómico hacia el frente, con una absorción de longitud de onda de 273 nanómetros. El análisis del espectro IR. Podemos observar el estiramiento OH, estiramiento del alcohol, tanto primario y secundario, aproximadamente a los 3.300. También se observa a los 3.005, el carbono-estiramiento del benceno. Sería el número 2. En el número 3, también podemos observar la banda característica del carbono-carbono-estiramiento del benceno. A los 1.420, podemos observar el OH de formación dentro del plano. A los 1.275, se puede observar la banda característica del carbono-oxígeno-carbono-estiramiento asimétrico del anillo aromático con el oxígeno y el carbono, que en este caso es el grupo éter. A los 1.150, podemos observar el carbono-oxígeno-estiramiento del alcohol secundario. A los 1.100, podemos observar el carbono-oxígeno-estiramiento del alcohol secundario. A los 1.150, el carbono-oxígeno-estiramiento del alcohol primario. Y a los 750, podemos observar el carbono-hidrógeno de formación fuera del plano del anillo o sustituido. Y a los 600, aproximadamente, se observa el OH-estiramiento de formación del alcohol fuera del plano. El análisis del espectro de resonancia protónica. Aquí podemos observar aproximadamente, se observa a los 3.94, se observa un cingulete que integra para un hidrógeno. Aquí correspondería el hidrógeno a este hidrógeno. A los 3.4, se observa un doblete que integra para dos hidrógenos. Aquí se observa tanto el hidrógeno 2 como el 4. Se observan diferentes bandas. No se observan únicas bandas, ya que por ser adyacentes a un centro quiral, estas presentan hidrógenos diastereotópicos. Por lo que dan lugar a imaginarias sustituciones y dan lugar a diastereómeros. Por lo que observamos aquí diferentes bandas. Y a 4.10 partes por millón, se observa un multiplete que integra para un hidrógeno, que sería esta, a 4.20 observamos un doblete que integra para dos hidrógenos. Y a 3.8 observamos un cingulete que integra para tres hidrógenos. Aquí observamos que esta es un doblete, HA, un doblete, un doblete, un doblete, un doblete, un doblete, que integra para un hidrógeno con acoplamiento 9, 3 y 1. De igual forma, este es un doblete, 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 que integra para un hidrógeno con acoplamiento de 9, HD y HB, y con acoplamiento de 3 para HA. También HD, un doblete, de doblete, un doblete, que integra para un hidrógeno con acoplamiento de 9, 3 y 1. Y aquí podemos observar las bandas aproximadamente entre 6, 5 y 7, que es donde se pueden observar característicamente. En análisis de espectro de carbono 13, podemos observar el primer carbono, que se encuentra en desplazamiento aproximadamente, según el calculado, de 115.1, perdón, de 65.1 parte por millón. Este es el que se observa acá. Este es un carbono que se encuentra en posición alfa terminal con respecto a este oxígeno, pero se encuentra en posición alfa beta internal con respecto a este otro alcohol, o H, y en posición gamma terminal con respecto a este grupo éter. Sería todo esto. Acá en este carbono número 2, lo podemos observar también, que tiene dos carbonos alfa. También tiene un grupo que está en posición alfa internal con respecto a este OH del alcohol secundario, y está en posición beta con respecto a este OH del alcohol terminal. También se encuentra en posición terminal con respecto a este grupo funcional del éter. También el carbono número 3, este se encuentra en posición alfa terminal con respecto a este grupo éter, pero se encuentra en posición beta internal con respecto a este alcohol secundario, y gamma terminal con respecto a este otro alcohol. Así se calcularon los respectivos desplazamientos, los cuales se pueden observar también en el espectro. De igual forma, para calcular esto, se utilizó únicamente en la tabla los destituyentes más parecidos. El espectro de masas, en el que se observa el yo molecular de 198, se observa el pico base de 123, esto se da por una ruptura homolítica en el carbono alfa, en este caso aquí, se veía la ruptura. También se observa la ruptura homolítica arílica de tipo homolítica, que da una fragmentación de 107. Estos son los fragmentos más evidenciados en el espectro, pero también estos pueden presentar, por ser alcoholes, una ruptura homolítica en alfa. También puede presentar una pérdida de agua. También se puede presentar una ruptura inductiva de tipo heterolítica. Este sería todo. Muchas gracias.